Y hoy vengo con unos panecillos sin molde, muffins, magdalenas, no sé cómo le llamen ustedes, yo les digo panecillos de horno con moras azules, blueberries, no sé cómo las conozcan ustedes y miren nada más, quedan riquísimos, se hornean bonito en esos moldes reciclados de latas de atún y créanme que estos tienen la medida perfecta para hacer negocio desde casa si es que ustedes lo prefieren o si no simplemente para disfrutarlos con la familia, miren nada más, qué delicia, para que queden así con ese copetito bueno es importante poner la mezcla una vez que ya la hicimos en el refrigerador por unos 10 o 15 minutos así es que vamos con los ingredientes para que vean ustedes que son muy pocos 4 huevos grandes, de preferencia que estén a temperatura ambiente una lata de leche condensada de 14 onzas, si ustedes no tienen leche condensada no la consiguen recuerden que ya la tenemos disponible en el canal, la leche condensada que yo preparo bueno esa también la pueden utilizar para hacer sus panecillos de horno sus muffins, magdalenas o como ustedes le quieran llamar a estos panecillos 3 cuartos de taza de aceite, aceite del que tengan en la cocina a mí me gusta ponerle aceite a esta mezcla de muffins, de panecillos de horno porque el aceite deja esa suavidad más buena y por más días en el pan y necesitamos 3 cuartos de taza de leche yo estoy utilizando leche evaporada pero es la leche que ustedes gusten ponerle ahí aquí ya nada más vamos a ponerle también una cucharada sopera de esencia de vainilla si tienen alguna otra esencia pues le pueden poner por ejemplo de mora azul pues yo no tenía por eso le puse esencia de vainilla vamos a revolver aproximadamente un minuto nada más a que se integren bien bien los ingredientes porque eso sí es muy importante que no nos queden ahí residuos de huevos sin revolver miren la mezcla como queda y ya enseguida le vamos a poner el harina el harina debe de estar tamizada harina de todo uso de trigo no sé cómo la conozcan ustedes son dos tazas y media y las tazas que estoy utilizando son tazas de repostería porque luego me dicen y cualquier taza puedo utilizar anán no son tazas de repostería de preferencia para que les queden las cantidades exactas y también vamos a ocupar una cucharada sopera de polvo de hornear que es el royal red sal o polvo de hornear no sé cómo lo conozcan ustedes vamos a revolver ahí por unos dos minutos nada más a que se integren bien los ingredientes como les he comentado en los vídeos anteriores donde les estoy compartiendo este tipo de recetas para negocio si ustedes prefieren hacerla para negocio verdad que lo pueden hacer también con batidor de globo a mano o con su batidora de mano y ven ustedes si lo hacemos a mano rapidísimo también se hace son súper fáciles de hacer aquí pues lo único es que no tenemos que dejar residuos de harina verdad ahí vamos a ir revolviendo nosotros y vamos a ir viendo pero en realidad esta mezcla en dos minutos y está lista aquí ya le vamos a poner nuestra fruta que ya la tenemos lavada y miren vean la mezcla cómo se ve la consistencia así como espesita bueno pues esa es la consistencia que nos debe de quedar ahí me gusta con esta cantidad de dulce que quedan pero ya si a ustedes les gusta que estén pues un poco más dulce le pueden agregar media taza de azúcar aquí tengo ya mi fruta ya lavadita y se la voy a agregar se la voy a revolver algunas las voy a apachurrar un poquito con la misma espátula como para que suelten juguito ese colorcito y otras pues las voy a dejar así enteras aquí estoy utilizando una taza y media de fruta primero le agregué lo que fue una taza y después le agregué otra media taza porque yo dije como que me le hace falta más fruta entonces es de una taza a una taza y media según el gusto de ustedes verdad que tanta fruta le quieran poner como les digo algunas así las estaba como capachurrando con la espátula para que fueran soltando el juguito y el color y otras las de gemas enteras esto es opcional una vez que ya terminamos nosotros de hacer la mezcla la vamos a llevar a refrigerar por unos 10 o 15 minutos mientras el horno pues se calienta verdad a 350 Fahrenheit o 180 grados y miren nada más la mezcla como queda aquí cuando le agregamos lo que es la fruta nada más nos vamos a tardar un medio minuto nada más a ir revolviéndola no es mucho tiempo miren una vez que ya puse a calentar mi horno ya saqué la mezcla del refrigerador la revolví un poquito y también pues ya es hora de rellenar nuestros moldecitos reciclados de atún esos moldecitos nada más pues yo los lavo con agua y jabón y luego les los lavo con un poquito de vinagre y listo ahí están los puedo utilizar tantas veces yo quiera verdad y el desmoldante que yo utilizo ya se los he comentado en otros videos es el desmoldante de tres ingredientes que solo lleva una taza de harina una taza de aceite vegetal y una taza de manteca vegetal aceite de cocina pues el que ustedes tengan vamos a rellenar nuestros moldecitos tres cuartas partes para que no se nos vaya a tirar la mezcla con cuidado pueden usar alguna tacita para que se estén ayudando una tacita medidora más pequeña pues yo nada más le voy vaciando así del traste al molde y los vamos a llevar a hornear por aproximada 20 a 25 minutos ahí me tardaron en hornearse 25 minutos pero a los 20 minutos ya le puede hacer uno la prueba del palillo y ahí nosotros vemos y miren todos esos fueron los que me salieron de esta receta así es que yo se las comparto para que ustedes hagan negocio desde casita como yo y miren nada más que delicia y lo mejor de todo es que tienen la medida exacta digo yo en lo personal me encanta esa medida porque aparte de que quedan bonitos no quedan muy grandes están perfectos para venderlos así tal cual miren nada más los desmolda uno cuando están tibiecitos y listo miren el desmoldante es buenísimo ese de tres ingredientes y miren nada más al refrigerar la masa eso es lo que hace ese efecto de hacerlos hacia arriba así como como picuditos y miren como quedan de bonitos de adentro así es que yo pues les agradezco muchísimo que me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros y los saludo hasta en un próximo tutorial ya saben estén al pendiente de los videos si gustan suscribirse en todo lo que tenga que ver con pasteles la moreliana instagram, facebook, youtube pues bienvenidos y miren nada más la casa huele riquísimo y lo mejor de todo que no son moldes comprados en la tienda son moldecitos que nosotros reciclamos y que nos sirven una y otra vez para nosotros poderlos reutilizar cuando yo los lavo los moldecitos los lavo con un cepillito cuidadosamente y de esa manera pues tengo mis moldes por mucho tiempo miren nada más esa suavidad de ese pan así es que si les gustaron estas recetas en moldes reciclados de atún pues déjenme saber aquí en este video si quieren más recetas pues bueno vamos a hacer más recetas si ustedes así lo quieren pues yo les comparto más recetas con muchísimo cariño pero lo que sí quiero que me digan es cuando ustedes las preparen estas deliciosas magdalenas o cupcakes o panecillos de horno o muffins como ustedes le llamen que me dejen saber qué les pareció o qué les parecen las recetas que les estoy compartiendo algunas son con leche condensada hay otras que no a mí me encantan las recetas que llevan leche condensada y miren nada más díganme si no están listas para llevarlas al mostrador para que los clientes vengan y escojan su pan que más les guste ¿verdad? pues gracias porque me dejan entrar a sus hogares y escojan su pan y escojan su pan